Hola, qué gusto saludarlos de nuevo para hablar definitivamente del tema más importante para todos, la salud. Y hoy, de salud oral. Usted, ¿cada cuánto visita al odontólogo? ¿Por qué motivo lo hace? ¿Sabe cuándo sí o sí hay que consultar? El tema de hoy en Alodoc. Bienvenidos. ¿Cada cuánto estamos visitando al odontólogo? Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer todos para reflexionar, seguro hace mucho tiempo. Y más ahorita que tenemos excusa de que como ha habido pandemia, que ha habido encierro, que no sé qué. No hay excusa, hay que ir sí o sí. Ya les vamos a contar todas las razones por las que hay que consultar. ¿Cuáles son esos motivos? También los vamos a conocer hoy en Alodoc. Está con nosotros la odontóloga Tatiana Cuartos nuevamente para contarnos todos estos motivos. Qué rico tenerla de nuevo. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar contándole a la gente cuáles son esos motivos de consulta más frecuentes. Bueno, en este momento estamos viendo el básico de siempre, la caries dental, ¿cierto? El dolor que presentan los pacientes. También se está viendo mucho el bruxismo. Los pacientes manifiestan un dolor constante al masticar, amanecen cansados, con dolor de cuello. Este bruxismo está provocando frecuentemente la fractura de los dientes, los desgastes, mucha sensibilidad, fractura de las prótesis, caídas de prótesis fijas y de provisionales. Muchos pacientes, por el temor de ir, están presentando mucha inflamación y sangrado en las encías y sabemos que esto conlleva la pérdida de los dientes. Entonces, tenemos muchos motivos de consulta que podrían ser en sus etapas iniciales, pero por el tiempo que la gente está dejando que pase por postergar esas visitas al odontólogo, se están llegando ya en un momento de alta gravedad o en momentos en que ya es muy difícil salvar esos dientes. Bueno, hablemos un poquito de cada uno de esos motivos. La caries, ¿todavía es muy usual que la gente llegue con caries al odontólogo? Porque esto nos pasaba sobre todo cuando estábamos más pequeños, ¿cierto? Nos daba pereza, lavarnos, en fin. ¿A los adultos también les pasa y mucho? Sí, la caries siempre va a ser un motivo de consulta porque mucha gente por la parte laboral dice, no, es que a mí en el día yo salgo de mi casa y no me da tiempo de cepillarme en todo el día, sino cuando llego en la noche y llego muy cansada, doctora, y a veces ni me provoque, me acuesto a dormir y no me cepillo, por la falta del uso de la seda dental, eso es lo más importante. Muchas veces sonreímos y no vemos que tenemos caries, pero entre los dientes se forma caries y la única forma de eliminar la comida que se queda entre los dientes es la seda dental. Y obviamente lo que tú dices, visitar al odontólogo, porque si eso no lo vemos nosotros en casa, necesitamos la ayuda de un profesional y muchas veces de ayudas diagnósticas que nos ayudan a encontrar estas caries o estos problemas en los pacientes. ¿El enjuague también es vital, fundamental cuando nos vamos a limpiar los dientes en la noche? El enjuague es un complemento, el más importante siempre va a ser el cepillo, la seda dental, el enjuague es un complemento que nos ayuda a dar como una sensación de frescura en la boca, porque la gran mayoría son pues como con sabor mentolado, sí nos ayuda pues como a hacer un barrido de la placa, a matar ciertas bacterias, pero siempre con un buen cepillado y la seda dental, incluso si no tienen para el enjuague, es suficiente. Muy bien, usted mencionó también el bruxismo como motivo de consulta muy frecuente, ¿se ha incrementado con la pandemia? Porque recordemos que es el bruxismo y también una pregunta adicional es, ¿es generado por el estrés? Totalmente, el bruxismo es una respuesta al estrés de la persona, que lo que pasa es que los músculos se encogen o se tensionan en la noche y nos muestran en los pacientes que hay un desgaste o un apretamiento, ¿qué es lo malo del bruxismo? Que en general se da cuando la persona está dormida y es un movimiento totalmente involuntario, entonces preguntarle a un paciente, ¿tú sufres de bruxismo? No, es que no me doy cuenta, mi pareja no me dice que yo bruxo o aprieto en la noche, no. ¿Qué es lo que vamos a notar? Mucho cansancio, mucho cansancio en la cara, al masticar, incluso las mujeres al maquillarse notan que las mejillas duelen porque son estos músculos de las mejillas los que apretan en la noche. Estos músculos nacen en esta parte alta de la cabeza, entonces es muy frecuente que me despierte con dolor de cabeza, con cansancio en el cuello, como que sienta que dormí toda la noche pero no descansé. ¿Qué genera este bruxismo? Mucho desgasta en los dientes cuando no los fractura y en pacientes que tienen prótesis, la fractura de las prótesis y que sí es motivo de consulta frecuente en pandemia, total, se incrementó demasiado durante la pandemia el bruxismo en los pacientes. También durante la pandemia dejamos de consultar, muchos por miedo, por los encierros, por las cuarentenas. Hoy en día, digamos que estos lugares pueden dar garantía total de esos protocolos de bioseguridad que se están implementando para que no descuidemos nuestra salud oral. Claro que sí, Diana. Hoy en día y siempre, recordarle a los pacientes que los consultorios odontológicos siempre han conservado todas las normas de bioseguridad, los procesos de esterilización, los insumos necesarios para brindarle al paciente una atención segura. Esto siempre lo hemos manejado y se los recalcamos al paciente que en esta época lo seguimos manejando con mayor intensidad, que tenemos, que contamos con clínicas que cumplen todos los protocolos de bioseguridad. Lo que queremos es que al paciente en pandemia usar el tapabocas no se le vuelva una excusa. Recordemos que un problema dental o ir a hacernos un tratamiento odontológico no es un lujo, es una necesidad. Y que cuando nos quedamos en la casa, este problema no va a parar allí, él se va a ir agravando, se va a hacer muchísimo más grande y al momento de buscar una solución, puede que no haya solución, que sea recuperar el diente, que es lo que el paciente siempre quiere y obviamente se incrementan los costos. Otro motivo de consulta, el dolor. ¿Por qué nos duelen los dientes? Bueno, los dientes duelen por desgastes, por sensibilidades cuando se destapan los cuellos, por fracturas, por caries o cuando ya tenemos inflamación en las encías, esto también genera dolor en los dientes. El apretamiento del bruxismo y los desgastes también genera dolor en los dientes. ¿Siempre hay que acudir al odontólogo o por lo menos cada cuánto es la recomendación? Bueno, a un paciente se le recomienda por lo menos cada seis meses, mínimo una vez al año. ¿Por qué? Por lo que les explicaba ahorita, el odontólogo es quien te va a ayudar a encontrar esas caries o esas manchas que muchas veces cuando están en las partes posteriores no logramos ver y que mucha gente no le da importancia a las muelas porque cuando sonríen no las muestran. Entonces, simplemente les importa que los dientes del frente estén bien y recordarle a todos los pacientes que todos los dientes forman un papel fundamental en la masticación, en el funcionamiento de todos los músculos y los huesos que tenemos en la parte facial. Y que no tenemos que esperar el dolor para consultar. Este sí que es un mensaje importante porque creemos que estamos perfectos. Pueden pasar meses, incluso años. No, pues que a mí no me duele nada. Yo no tengo que ir. Claro que sí. Esto es totalmente raro. En la prevención es donde vamos a evitar que a futuro tengamos que hacer mayores gastos en la parte odontológica y a que nuestros dientes se vayan deteriorando o se vayan perdiendo por la falta de consulta al odontólogo. Bueno, vamos a repasar algunas causas de morbilidad odontológica. Cuando hablamos de morbilidad, estamos hablando también de enfermedades. Claro que sí. Lo hablemos de una manera más clara. Vamos a ver algunas de estas causas. Comenzamos. La caries, ya lo hemos mencionado. También, pues digamos que es una enfermedad general. Es frecuente. Usted ya nos hizo también la claridad. Incluso a los más adultos todavía están padeciendo de esta. Dental pulpitis reversible. ¿Qué significa esto? Bueno, la pulpitis reversible es cuando el nervio del diente se inflama. Sí. Hay dos tipos de inflamaciones, reversibles o irreversibles. ¿Cómo nos damos cuenta que es reversible? Es preguntándole al paciente qué siente, ¿cierto? Cuando el paciente, el diente le reacciona más que todo a cosas frías. Ah, es que yo consumo un jugo helado y me molesta o me cepillo los dientes y me molesta. Puede ser o una sensibilidad muy fuerte o una pulpitis reversible. O sea, tengo el nervio inflamado, pero un poco. Pero cuando ya el diente responde más que todo a bebidas o a consumir alimentos calientes. Sí. O cuando el dolor aumenta, cuando yo cambio de posición, cuando brinco, ya en esos momentos es porque ya esa pulpitis, pulpitis es inflamación de la pulpa o del nervio del diente, ya es irreversible. O sea, ya está tan inflamada que ya lo último que le falta al nervio es comenzar a morirse. Ya no hay forma de reversar esa inflamación. Excelente esa explicación, doctora. Absceso feriapical agudo. Estas palabras suenan, digamos, un poco confusas, pero usted es la encargada de aterrizárnoslas. Bueno, como tú tienes ahí en ese dibujito, los nervios del diente bajan al borde de la raíz. Entonces, cuando el nervio del diente se muere, se empieza a descomponer y empieza a ir a esa parte de la raíz y empieza a formar, como a encapsular las bacterias. Y eso genera abscesos en los pacientes o cuando el diente empieza a supurar o a botar materia. Bueno, ya la pulpitis irreversible. Usted nos acaba de explicar en qué consiste. Claro que sí. Vamos a la necrosis pulpar. ¿Qué significa necrosis? La pulpa, lo que dice es pulpar, y la necrosis es la muerte de ese nervio del diente. Bueno, pasamos a la raíz dental retenida. ¿Cuándo sucede esto? Cuando al paciente se le fractura un diente y no se extrae la raíz inmediatamente o cuando se hace un procedimiento de extracción pero la raíz estaba con mucha dificultad o con mucha caries y no se puede extraer el diente en su totalidad, es una raíz retenida. Muy bien. ¿La enfermedad periodontal a qué se refiere? Es otra de esas enfermedades frecuentes y que son motivo de consulta también. Claro que sí. La enfermedad periodontal es toda la enfermedad o infección que da en los tejidos de soporte del diente, que son el hueso y las encías, que es todo lo que rodea al diente como tal. ¿Fracturas dentales? Esto sí que es bastante frecuente y que es motivo de consulta. Pues también lo hemos mencionado que sobre todo cuando hay caída, cuando hay golpe, cuando hay un trauma. Claro que sí. Las fracturas dentales nosotros las dividimos en dos, que son complicadas y no complicadas. Las fracturas no complicadas son las que cuando sufrimos la fractura no se expone el diente, el nervio del diente y las fracturas complicadas son las que exponen el diente y requieren un procedimiento de endodoncia antes de restaurar la fractura. Bueno, doctora, ¿cuándo hay una anomalía de la posición del diente? Porque los dientes se ubican solitos y van buscando su lugar. ¿O qué sucede? Lo que pasa es que cuando hay poco espacio, hay pacientes que no tienen un desarrollo total de los maxilares. Cuando hay poco espacio en los huesos, se forman apiñamientos o malas posiciones de los dientes, que es cuando vemos un diente montado sobre otro o ellos se rotan porque si ellos no encuentran un espacio para ubicarse, se mueven hacia donde menos hueso tengan. ¿Ahí es entonces cuando se requiere ortodoncia o no necesariamente? Sí, la única forma de mover los dientes de un paciente es con ortodoncia o con bráqueos. Bueno, doctora, cuando hablamos de alteración de la erupción dentaria, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, a que los dientes tienen una edad estipulada en que ellos se van formando y van erupcionando o van naciendo o van saliendo de la encía. Cuando se altera esta erupción es porque por edad no salieron los dientes a tiempo o porque no hubo la formación completa del diente, entonces el diente nunca salió. Esto pasa mucho en los pacientes entre niños y adolescencia, cuando ya pasamos de tener los dientes de leche o una dentadura primaria, allá tienes los dientes definitivos. ¿Y cuando hablamos de dientes incluidos? Son dientes que no logran salir. ¿Y ahí entonces es necesaria la extracción? Ahí se puede utilizar la extracción, o sea, hacen procedimientos con la ortodoncia que lo que hace es traccionar el diente, jalarlo para, de cierta forma, como jalarlo a la fuerza para que se ubique en la posición ideal. Bueno, y finalmente en nuestra lista de morbilidades odontológicas mencionamos la pericoronitis. La pericoronitis es cuando un diente está erupcionando o está saliendo, tiene una formación de encía que apenas está rompiendo para poder salir y muchas veces esta encía empieza a acumular comida o bacterias y ese bolsillito que está sobre el diente se empieza a inflamar. Entonces la solución siempre es cortar ese tejido que está sobre el diente para que ya el diente pueda erupcionar o nacer sin ningún problema. Bueno, doctora, pues este es el repaso que quisimos hacer acerca de algunas enfermedades odontológicas. ¿Usted de pronto tiene alguna adicional? ¿O se nos escapa algo? No, estas están muy interesantes y creo que le da mucha claridad a los pacientes. Bueno, los invitamos entonces a hacer una pausa pequeña. Vamos a unos mensajes, pero ya regresamos para seguir hablando de este tema. Motivos de consulta odontológica. Ya volvemos. Estás viendo a Lodoc. Regresamos a Lodoc. Estamos hablando de motivos de consulta y esperamos que este programa sirva para todos y para reflexionar. ¿Hace cuánto no voy? ¿Debería ir o si tengo algún dolor? Pues es el momento de hacerlo. Recuerden que las garantías, la seguridad, todo esto está garantizado en estos lugares que realmente son importantes para nuestra salud oral. Doctora Tatiana Cuarta, odontóloga, seguimos hablando de motivos de consulta. Mencionamos un montón y varias enfermedades que pueden ocasionarse y que pueden ser motivo de consulta. Mi pregunta es, ¿todas estas se pueden prevenir? Claro que sí, todas se pueden prevenir con una buena higiene bucal, con revisiones a tiempo, con estar visitando constantemente al odontólogo, porque ir una vez no me garantiza de que en seis meses o en un año me pueda aparecer una caries o que me pueda inflamar las encías, o en las mujeres que tengamos un cambio hormonal y que de pronto una infección pueda colonizar mucho más rápido y empezar a generar problemas bucales. Siempre en la prevención y en la visita preventiva para hacer limpiezas, para hacer revisiones generales, así no necesite ningún otro procedimiento, son claves para mantener una sonrisa bonita y una boca sana. ¿Cuál es la recomendación para visitar entonces el odontólogo y de esta manera prevenir muchas de estas enfermedades? La recomendación es dejar el temor, dejar la pereza de quedarse en casa. En la casa los problemas antes se van a volver más graves, en la casa no se nos van a solucionar. Siempre visitar un odontólogo, visitar entidades que estén certificadas, que sean consultorios que te puedan brindar un buen diagnóstico, que te puedan dar un tratamiento correcto e indicado a tiempo y que te puedan ofrecer diferentes alternativas, que no siempre una sola solución es para un paciente, o sea, tenemos muchas alternativas como para que el paciente se quede en la casa sacando excusas e inventando motivos por los cuales no asiste a la consulta odontológica. Bueno, vamos a las preguntas de los televidentes porque también tienen inquietudes que queremos resolverles hoy en Alodoc. Adelante con la consulta. Hola, Alodoc. Mi nombre es Alejandra Soto y quiero saber, si estamos en pandemia, ¿cuál es un motivo de consulta el cual no ha de esperar? Gracias por preguntar. Estamos en pandemia. Muchos incluso lo hemos utilizado como excusa para no volver de un odontólogo. Sin embargo, ¿cuál es ese motivo de consulta que no da espera y hay que hacerlo definitivamente, estemos o no en pandemia? Un dolor dental. Cuando nosotros ya tenemos un dolor dental es porque el nervio del diente ya está afectado. Como tú mencionabas, ahorita hay pulpitis o dolores en los dientes que son reversibles, que los odontólogos podemos solucionar antes de llevar el diente a un tratamiento de nervio, un tratamiento de conducto, a una pérdida del diente. Entonces, siempre que haya un dolor dental, un dolor en las estructuras de la cara, siempre un dolor nos tiene que llevar a la consulta porque que pasen los días no significa que el dolor se va a quitar. El dolor antes se va a hacer muchísimo más grave, muchísimo más fuerte y siempre va a requerir un tratamiento a tiempo. Y muchas veces, doctora, lo que hacemos ante un dolor, si es leve, por lo menos, es automedicarnos y tomar acetaminofén o tomamos ibuprofeno y como sentimos algo de alivio, pues postergamos esta visita y es peor. Ya que tú lo mencionas, tanto de automedicarnos como de autosolucionarnos. Sí, muchas veces encontramos que a los pacientes se les fracturan los dientes, se les fracturan las prótesis, se les caen provisionales y la solución es pegarlos con pega loca o simplemente ponernos el tapaboca porque lo bueno de esta época es que nadie nos ve y esa no es una solución. El problema aún está, sigue estando más grave mientras más nos demoremos para ir al odontólogo y pegarlo, solucionarlo en casa no es la solución. Siempre hay que buscar un profesional que nos ayude a dar una solución definitiva y que sea algo funcional. Por supuesto, además con las facilidades que hay hoy en día para adquirir la prótesis y para reemplazarla. Vamos con otra inquietud de los televidentes. Adelante con la consulta. Hola a los dos, mi nombre es Danielson Arteaga y me gustaría saber si podría consultar el odontólogo así sea por un dolor leve. Gracias, lo estamos hablando en este momento así que atención doctora, así sea por un dolor leve ¿debemos consultar? ¿Es motivo de consulta? Claro que sí porque nosotros te podemos ayudar a prevenir a que esto sea grave o a que se vuelva un dolor fuerte y que cuando ya sea un dolor fuerte no encuentres un lugar donde te puedan hacer una urgencia sino que es mejor hacerlo a tiempo que sea pertinente intervenir a ese paciente y que se le pueda dar una solución. Perfecto doctora, muchas gracias de nuevo por la información y por abriéndose ese panorama ante todas las posibilidades que tenemos para consultar a nuestro odontólogo a tiempo porque entonces el mensaje de hoy es ese, sí o sí hay que consultar no hay excusa, así sea, así haya pandemia, las garantías están dadas pero esa revisión periódica es la que va a hacer que de muchas maneras podamos prevenir todas estas enfermedades que ya les mencionamos hoy en Alodoc. Es el momento de darle la bienvenida a Heidi Sánchez representante de Marca de Odontos nuevamente que gusto tenerla aquí. Diana, ¿cómo estás? Teledientes, muy buenas tardes, nosotros felices de compartir este espacio con ustedes con noticias súper importantes para el bienestar y el cuidado de la salud oral. Hoy hablamos de motivos de consulta de todas estas enfermedades que podríamos prevenir si visitáramos frecuentemente el odontólogo. Y hay otras cosas que no mencionamos que pacientes, teledientes, ponganle atención. Sí, la parte estética es importante pero la parte funcional lo que hacen los dientes es clave. Recuerden, los dientes son la puerta de entrada al bienestar general. ¿Tú te imaginas no poder comer, no poder alimentarnos? Muchos pacientes en especial los adultos llegan a los consultorios diciendo no es que a mí todo me caiga mal. Paciente, no es que le caiga mal. Lo que pasa es que usted no está haciendo procesos de trituración correctos porque sus prótesis están desgastadas o porque ya tiene inflamación en las encías y le da miedo triturar, le duele. La invitación a los pacientes es consulte a tiempo, no espere. Nosotros queremos darle una oportunidad súper especial para que usted deje a un lado el temor y le diga si es a salud oral. Tenemos limpiezas dos por uno, Diana. Higiene oral, pero más que una higiene oral, ojo a esto, no se trata de una profilache porque los pacientes dicen no, es que para hacerme una limpieza yo me la hago en la casa súper bien y me paso la seda dental. No, cuando un paciente acude a las clínicas o acude a odontos a hacerse una higiene oral completa, se somete a un proceso de higiene, se hace un completo de remoción de cálculos, desmanchada, brillada de los dientes y fuera es un diagnóstico de cada uno de los profesionales que tenemos de acuerdo a las necesidades. Entonces la invitación es usted no va a hacer solamente la limpieza, o sea, no va a que le pasen el cepillito y el del profillete, no, usted va a que le hagan un diagnóstico, que le hagan la remoción de esos cálculos, que revise de verdad cómo está el estado de salud de sus dientes y hablemos que es que la boca no son solamente los dientes, Diana, que es otra cosa que los pacientes dicen, no, pero es que dígame por teléfono más o menos, yo le doy más o menos a mi paciente, pero es que yo no sé cómo están los tejidos, cómo está el hueso, cómo está la encía, cómo está el paladar, la boca es un conjunto, entonces los dientes es lo que usted ve y lo que medio le molesta o le incomoda, pero detrás de eso hay un montón de situaciones a las que tenemos que prestarle atención y los cuales debemos revisar, entonces la invitación es tranquilidad, paciente, ¿cuánto vale tu tranquilidad, Diana? No tiene precio, y yo creo que la de ustedes tampoco, pacientes, recomendación especial, Odontos cuenta con 25 años de experiencia, más de 30 mil pacientes atendidos, no tienen la capacidad para garantizar tratamientos funcionales altamente estéticos, lo ven en pantalla, los pacientes salen felices, nos recomiendan, ¿sabes qué no sé los pacientes? Yo por qué no vine antes si yo la venía viendo, es el momento, deje a un lado el miedo, deje a un lado las excusas y dése la oportunidad de mejorar su calidad de vida, no es solamente la parte estética, vuelvo y les digo, hablamos también de la parte funcional, pacientes, si usted usa prótesis dentales y necesita hacer el cambio, no es por este mes porque realmente esto es algo que hacemos para que la gente tenga en cuenta que debe hacerse el cambio de las prótesis dentales, tenemos una oportunidad súper especial, si usted es de los pacientes que necesita dos prótesis dentales, a ver si me quedo quietica porque dos prótesis dentales, paga una prótesis y recibe las dos prótesis dentales, muchos pacientes nos preguntan ¿no? que por qué se hace eso y les voy a contar, paciente, para lograr una mordida acorde, un buen acople, no es lo mismo hacerle una sola prótesis que hacer las dos prótesis, en odontos queremos entregar tratamientos altamente funcionales, con esto garantizamos que el trabajo que le vamos a hacer realmente le va a quedar estético y funcional, por eso lo hacemos así, hacen las dos prótesis pero los pacientes pagan una sola prótesis y si usted es de los pacientes que tiene algunas piezas dentales en boca y necesita reemplazar solamente esta con prótesis flexibles tienen un 25% de descuentos, mamá, te hacen regalos de verdad para toda la vida y el regalo es poder hablar, poder compartir, poder disfrutar o qué mejor que... Y sentirse bien y verse al espejo y sentirse agradable, querida, aceptada, eso también es muy importante. Total y qué mejor que sentirse, sentarse a la mesa de comida y poder compartir con las personas que uno quiere. Y masticar, usted ya lo dijo. Poder masticar, poder sonreír, poder hablar, es autoestima, es seguridad, es confianza, paciente le garantizo que su vida va a cambiar y va a cambiar para bien. Entonces no lo piense más, una línea única, 444-0062, 444-0062, siete sedes ubicadas para que usted tenga una sede cerca a usted, Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí y los pacientes que nos están preguntando que si solamente atendemos adultos mayores, somos una clínica especializada en la atención al adulto mayor porque tenemos laboratorios que nos permiten hacer las prótesis y las coronas el mismo día, pero si usted es un paciente, o sea, somos una clínica integral, atendemos todo tipo de pacientes, entonces los muchachos detrás de cámaras que me preguntan que por la limpieza, que por la higiene, por una cosa o la otra, tenemos la capacidad de atenderlos a todos. Somos una clínica con todas las especialidades, endodoncia, periodoncia, ortodoncia, cirugía machilofacial, todas. Entonces no lo piense más, denos la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Odontos, 444-0062, nuestra línea única. Odontos, sobre todo humano, Diana. Sobre todo humano y por eso están al ODOC. Jenny, muchas gracias por contarnos todo esto, por las ofertas, por las posibilidades, por quitarnos ese miedo y por abrir esas puertas de Odontos. A ustedes por la invitación, tiene dudas, tiene preguntas, por favor escríbanle a Diana qué quieren saber, de qué tema quiere que hablemos. Estamos aquí para resolver todas las dudas e inquietudes. Me encanta eso, Jenny, y sí, les recuerdo nuestro correo para que nos escriba alodoc.tlmedellin.tv. Muy fácil. Escríbanos qué le gustaría que habláramos de nuestro programa y nos vemos en una próxima oportunidad. y nos vemos en el próximo video.